¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Para la sanidad y la libertad! ¡Acá lo ha sido la justicia popular! Y de verdad, lo que estábamos pidiendo era que se hicieran una sala donde pudiéramos entrar una delegación importante de compañeras que son las que están llevando adelante la pelea por la libertad para Janina y por la justicia para Lulú. Bueno, consiguieron una sala donde entran 5 personas y nada más. Y entonces, la verdad, no dejan entrar a la prensa, solo entran 5 personas. Casi que es un juicio secreto. No puede ser que esta justicia defienda a los femicidas, que encarcele a las mujeres, a las mujeres pobres, que le hayan hecho tener el hijito en la cárcel, y que ahora la tengan en un domicilio, en una situación de cárcel domiciliaria, que es una vergüenza cuando tendría que estar con sus otros hijos cuidándolos. Es un caso de María Obando Bonerense. Esperamos que la justicia nos escuche. Esperamos que la justicia hoy absuelva a Janina y que nos podamos ir con Janina a casa. Y que Alejandro Fernández, el violento que mató a Lulú, quede preso. Y que pedimos juicio político para la doctora Caravallido. Es que este es un caso evidente de violencia institucional. Donde el aparato de la justicia, en lugar de ir por el responsable del hecho, castiga al débil. Siempre es con el débil. Las mujeres son las débiles en esta historia. Esperemos poder cambiarlo. La mayoría de las organizaciones que están apoyando son organizaciones que están en contra de la violencia por parte de los hombres hacia las mujeres. Y bueno, creemos que es importante apoyar estas situaciones porque de alguna manera u otra se tiene que acabar esta violencia que sufren cotidianamente miles de mujeres. No. 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 No.